La consulta está vinculada a la reunión que tuvo lugar ayer, en realidad fueron dos reuniones de intendentes que reclamaron muy fuertemente y rechazaron la quita del fondo compensador para el transporte y hablaron de que si no va a haber respuesta por parte del gobierno va a ir a la justicia. Nosotros lo dijimos siempre, el transporte que corresponde a cada una de las jurisdicciones es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones y en tal caso cualquier subsidio que exista en el futuro será al que viaja, al que compra el boleto y no a las empresas. Efectivamente es un problema jurisdiccional y siempre hablé de la falta de equidad que hay en los subsidios y de hecho vos me lo nombraste, no haciendo referencia a la falta de equidad, pero esto de la diferencia que hay entre un boleto en determinadas zonas del país y en otras. La intendente de General Roca dijo que si continúa el destrazo con las provincias, Neuquén y Río Negro evalúan, por ejemplo, cerrar el grifo, lo dijo literal, de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la posición que va a adoptar el gobierno con los intendentes y en particular con esta situación de Río Negro y Neuquén? Dentro de las cuestiones republicanas están en su derecho de hacer lo que consideren y nosotros plantear lo que nosotros consideramos. Hay que entender que vivimos en un país federal y este país federal implica, por ejemplo, que el transporte hoy es en gran parte responsabilidad de las diferentes jurisdicciones. Gracias.